al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a esta por fin la tercera escena bonus de taber of espir la cual no sé si me abarcará un vídeo dos pero de igual igualmente disfrutaremos de esta escenita bonus aquí con nuestros queridos compadres y compadres en taber of espir ok vi que recientemente incluso actualizaron el juego hace nada literalmente creo que ayer o anteayer o alguna cosa así extraña y fui a revisar a ver si había algo nuevo y no la guía me marca todas las cosas que ya habíamos hecho jaja lo hemos logrado sin guía aunque me falta una cosa algo de darle las bendiciones al al dios pero bueno eso supongo que puedo todo retomarlo no creo que me tome mucho pero ahorita lo importante lo importante vamos con la escenita bonus a ver qué pasa la presencia esta escena contiene spoilers por lo mejor experiencia por favor le después bloquear este el área de nada este ya lo ya lo he hecho tranquilo yo ya yo ya me he hecho quiero quiero leerlo desde el comienzo me me parece correcto en cierta realidad ewin el aventurero trajo la paz hacia la hacia los lagartos y la tribu toro a través de sus acciones él ganó ambos de los corazones del príncipe de la tribu de los toros y el jefe de la tribu de los lagartos los estaban fascinados con el aventurero y ya estaban advertidos el uno al otro de los sentimientos por él eso era una rivalidad sin hablar que se había formado como ser los aventureros éste dejaron se fueron un día de corban el aventurero se fue un día a encontrar su camino a casa para todos vaya nani ay dios mío por algún motivo la la hueada la hueada se escuchaba afuera maldita sea lo siento por maternete esperando guapo aquí está tu ensalada gracias y hay una ensalada a ver qué pasará qué misterio sabrá es una mañana fría en la taberna en frente de él hay un bol de ensalada la comida vagamente la comida vagamente tiene un mordisco tomado fuera de ello el resto de su mandíbula él reposa su mandíbula sobre la mesa y suspira qué pasa qué pasa nausus miren chicos en esta realidad nausus no nos odia let's go y aún tengo a una letra sea tengo que no tengo que volver a hacer todo nada que era no surgirá su bebida con una mano y va con medianamente ojos abiertos sobre sus recuerdos con ewin o sea nuestro protagonista en pocas palabras con diego witter da golpecitos con sus pies recientemente mientras permanece detrás del de la barra él se arrepiente no haber ido con es novio horas a record ahora ya recolectar ingredientes al menos él podría hablar con hakan en vez de a quien él insistió en que seguiría a los otros dos y mantener un ojo sobre ellos como sea witter se pregunta por qué tan divertido debería ser desde que hakan estado estado molesto con el caballo y constantemente advierte a witter de tener cuidado de él witter este confronta va con él con un plan de tener un poco más de diversión con su compañía actual el camarero se reposa contra la barra su forma su forma cansada permanece por todo todo este del preocupado jefe o jefe preocupado con aquí en decir y vengan a usar que nos odiesen en la línea donde es diego aquí no nos odias los hacen el humor para una ensalada que sobre un poco más carnoso sus brazos sus brazos presiones sus pectorales cerca empujando los este un poquito para mantener mientras se agarraba un poco de frutas este para hacer este recolectadas no lo sé no me siento como haciendo eso de cualquier manera wow suspirando en usos este se empuja hacia atrás el jefe lagarto ha estado molesto ha estado rodando por la taberna por los pasados tres meses desde que el win se fue a encontrar los emblemas cada día él podría regresar y ordenar algo vagamente comerlo y solamente ahogarse a sí mismo en cerveza antes de desmayarse dios mío no sus este va hacia delante su mandíbula reposando sobre la barra yo no debía haberle dejado ir solo podría haber enviado alguno de mis hombres e incluso ir por mí mismo él estará bien él ha enfrentado un montón de enemigos duros y territorios antes quiero decir él hizo que tú y el jefe atzel parar a la guerra no olvides que tú trataste de romper a través de la niebla antes todo lo que tú hiciste y no funcionó solo me siento como que debe haber intentado intentado más duro deja de ser tan puto contigo mismo eso no ayudará él estará bien él es fuerte y muy y muy vivaz no sus groñe incluso ahora cada momento él viene a mi mente quitar carcajea él suspira hacia el jefe que está esprayando sus sentimientos él suspira mientras que el jefe sigue lanzando sus sentimientos y lo toma hacia atrás hacia y le hace recordar a su joven hermano y también enreda sus sentimientos para un cliente que él usualmente ve como el sastre o alguna mierda así él estará bien confía en él no se sienta recto que iluso debo de verme justo ahora nadie más puede ir a través de esto bueno yo no diría eso ha estado ha estado acompañando ha estado contemplando todas las bebidas que no son tan sabrosas y eso usualmente lo son pero es la misma persona la misma es la misma es su es la misma cerveza personal no le digas a nadie pero creo que solamente es demasiado tímido para admitir que él extraña a su pequeño colega bebedor así que solo él bueno chica ha estado luchando conmigo para competiciones este más de lo usual pero eso podría parecer estar desesperado en ganar más dinero interesante y ahora es cuando hablas del torito no? venga ah no el silencio que hay de nuevo entre los dos de ellos joder los silencios incómodos que dolor algo de tiempo de algo de tiempo después nos toma su ida dejando detrás otra comida para que Wither la tire joder wow a ver que pasara ahora ok estamos afuera por favor chit puedo mover puedo moverme hacia el siguiente plato ya? este ya está limpio ay no solo fuera de la taberna Tain está de rodillas sobre una gran cubeta llena con utensilios y platos oh dios mio pobrecito jajaja bueno ni modo a su lado está el jefe chef la cabeza chef mirando mientras que tiene sus brazos cruzados Tain este permanece con su trata de mantenerse firme en su espalda con un gruñido audible de rodillas tanto que parece como que el esta batido el venado solamente va observando el plato ah tu llamas esto limpio? puedo seguir oliendo la peste de tu ultima receta fallida tu estas este oliendo la cubeta llena de platos sucios de platos sucios por supuesto que eso apesta no te quejes ay dios mio el deja caer un poderoso golpe en la cabeza de Tainai no? au jajaja honestamente tu eres un gran dolor ultimamente en la cocina del usual gastando lejos mis preciosos ingredientes en recetas que es duro pasar un rato creer que ella has parado un segundo para pensar que yo funcionaria eh todas no pueden ser tan malas ah ahi esta ahi esta el toro habia pelaje de toro cosiendose con la saltando en la cerveza de hakan eso podria tener este un buen sabor despues de probarlo y eso paralizar a cualquiera que no fuera un dragón por horas hey que hay sobre mi pie de fruta de mi pie de fruta de 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 gelatina eso estaba bien que podria comer una que podria comerlo eso despues de este alrededor de toda la taberna eh honestamente jefe eh chef mis nuevos sabores son merecedores de unos cuantos fallos ten sonríe sonríe con los ojos abiertos pero me encuentro con la mirada fría de party dios mio oh tu realmente crees que es merecedor de aprender a mezclar eh de aprender a saborear la mezcla de de pepinillos con polvo de coco de chocolate dios mio una poderosa ahora mata de su maestro rompiendo la sonrisa de tein que yo solo estaba probandolo sabes me tomo me estaba tomando la creatividad de ser un buen je- eh cocinero mas como un maldito estupido tu vagamente estas preciando atención a la mitad del tiempo que pasa por tu cabeza que hay sobre el ah la mandibula de tein se cae sus ojos van de un lado hacia el lado nervioso de sudor nervioso sale por bueno se escurre por su rostro mientras el recuerda muchas veces que al estado imaginando a elwin estando ahi cocinando con el y probando su comida eh no no solamente estoy estoy eh estoy solamente perdido pensando sobre sobre recetas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Nausus se está encojonando. Él accidentalmente... Coloca... Mete el plato tan fuerte. Causando que el agua jabonosa vaya por todo su rostro. Pari suspira mientras sacó su cabeza. El sonido de la... Sonri... De la risa contenida de... De Nausus se corta a través de su conversación. Nausus. Nausus. Tu desfortunio siempre es bastante interesante. Me pregunto cómo la vía de los toros puede permanecerte contigo alrededor. Nausus cruza sus brazos mientras el río audiblemente... Ten se levanta y sus cejas se entresierran. ¡Ey! Al menos yo no estoy este... Por los alrededores. Bueno. Al menos cuando yo estoy alrededor. Nadie va a pensar de que yo voy a apuñanarle. Por su... Apuñarle por la espalda. Solamente porque pise... Pisae... Estaré pisando su cola. Dios mío. Oh. Pisando mi cola. Hum. Podría tener más de eso que solamente un cuchillo en sus espaldas. Pero ellos saben cómo temerme. Entonces estoy haciendo mi trabajo correctamente. Ché. Tú ni siquiera sabes que... Tú no piensas de que tú tienes más personas que les gusta... Que crees que te gustan. ¿No es así? Tan... Tan confiado. Nausus flaquea su hocico hacia el aire... Sonriendo... Juguetonamente. ¿Cuál es el punto de ganar tantos corazones? Solamente necesito la aprobación de una persona. Y solamente ellos pod... Y solamente él podrá ser capaz de verme mi mayor... Podrá verme mi mayor parte vulnerable. Guau. Teniendo dicho eso, no su sonri... La sonrisa de Nausus flaquea. Aún así... Desearía que su atención estuviera reservada para mí. Ah. Tein levanta una... Una ceja hacia el lagarto. Hum. ¿Han ustedes dos terminado de flirtear con el uno al otro? Ah. Pari repentinamente emerge... Emerge entre los dos de ellos. Causando que ambos compañeros... Este... Se retrocedan en sorpresa. Jejeje. Demonios hombre. No te escabullas de esa manera. No te escabullas de esa manera. Pari escuro esos brazos. ¿Ah? Tú eres el que se está volviendo asidado. Puedo... Tú te estás volviendo asidado si yo puedo simplemente escaquearme contra ti, Nausus. Guau. Una... Ahora de asesinato presiona... Hacia los hombros de Nausus hacia abajo. Jejeje. Vaya. Pobre Nausus. Yo... Debería irme. Creo que escuché que mi tribu me está llamando. ¡Aguanta un momento! Y... Se los agarro a los dos. Jejeje. 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 Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ay no, Tain, bebé. ¿Qué te están haciendo? Le están agarrando la orejita. Jejeje. 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 Me encanta. Lo mantiene agarrado por encima de sus pies. Mientras mantiene lidiando... Como una... Lo mantiene agarrado como si fuera una gallina para la venta en un mercado. ¿Qué de mo? Suéltame. Esto no es una buena cosa para un jefe. Honestamente. Los pasados tres meses ambos ustedes han sido insufribles. Y he tenido suficiente. ¿Ah? ¿El jefe jala la oreja de Tain? ¡Au! 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 ¡Au, jefe! Tú vas a arrancármela si la empujas más duro. ¡Entonces escúchame! Nosos y Tain tragan saliva. Ay dios. El venado apunta hacia Nosos mientras gira su cabeza. ¡Ja! Nunca creo que no me he dado cuenta de cómo ustedes este... De cada vez que tú vienes aquí. Tú podrías solamente ordenar algo y solamente picotearlo. En... en... en mi defensa. ¿Tú alguna vez es... Sobresaleas este... La comida? ¡Tú estás gastando mis ingredientes! ¡Haz un crimen castigable por asesinato en mi libro! ¡Oh, oh! Él deja ir la oreja de Tain y empuja... Saca un este... Cleaver, un hacha de su bolsillo. ¡Uy! ¡Paris! ¡Eh! ¡Wow! 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 ¡Eh! ¡Jefe! ¡Eh! ¡Calma! Dios mío. Ya nos quiere matar el venado. ¡Cálmate, Tain! Tú solamente eres tan malo como él lo es. Tú eres necio. Tú eres más torpe de como nunca antes en la cocina ahora. Gastando solamente demasiados ingredientes... ...ah... ...hacia esta... ...en esta cabeza bloqueada. Dios mío. El venado tira al jefe a un lado, pero Nausus es capaz de caer sobre sus pies con elegancia. Nausus empuja su capa y abre un bolsito con sus monedas. Eh... ...Paris, si tú necesitas, este... ...compensación financiera... ...mantén tus monedas. Quiero entreten... ...quiero entretenimiento en vez de este lugar. En vez de eso. Eh... ¿Qué es lo que... ...qué es lo que quieres decir con eso, jefe? Eh... ...eh... ...sí. ¿Qué es lo que quieres decir? Si tú esperas que yo me ponga a bailar, no creo que... ...tú sobrevivirás a ello. Pfff. No necesito ver este sacudito de tu culo. Tengo cosas más... ...peticiones más interesantes para ambos de ustedes. ¡Chit! Ay... El jefe... ...bueno, el chef... ...grita audiblemente y resuena a través del área. Ah... Me encanta cómo se escucha la puerta abriéndose. La puerta de la taberna se... ...gol... ...se suena audiblemente mientras que Chit da un paso con una gran caja. Ay... ...no tengo miedo. ¿Qué va a hacer este? Partes metálicas hacen sonido y pueden ser escuchados mientras él trae la caja más de cerca y la deja de caer detrás de Parif. Caballeros, eh... ...buen día por una competencia, ¿sí? Eh... Chit... ...eh... Para con esa plática tan elegante. Ese no eres tú. Chit levanta los hombros. Eh... ...fui pagado de cualquier manera. Usmanitas sean Chit. Ah! Ustedes no estarán compitiendo en una serie de juegos para determinar... ...pa determinar quién va a perder y recibir el castigo. Cheat, tú no puedes hacer esto No, usted solamente es un imbécil Pero él sigue siendo un invitado Sí, lo soy Pero solo por fuera de curiosidad ¿Qué es este castigo para el perdedor? El perdedor tendrá que hacer los platos Hasta que Elwin regrese Oh my god Tain aquí ha dejado un montón de desastre Y que no ha sido limpiado aún Desde que el jefe Aquí pueda afrontar Hacer también un desastre Él podría también ser capaz de ser limpiado por sí mismo De acuerdo, me estoy yendo No tengo nada que ganar con este juego Aparte soy un invitado Y estoy completamente Estar en titulado Usar aquellos servicios Mientras yo veo encajable Y justo ahora solamente quiero Permitir que ahogarme En mi tristeza con una cerveza Dios mío Estás terriblemente mal El mar de amores le pegó muy fuerte al pobre Tain y Chet miran hacia nosotros con la misma expresión de duda Increíbles por ahora Acobardándote aquí acaso Pensé que tenías más agallas que un slime Para tomar un desafío Lo suficientemente justo Entonces ¿Qué pasa si yo tiro hacia esto? Él empuja su... Él empuja afuera su pinche delantal Él saca algo de su delantal Y parece como una especie de notepad Del tamaño de la palma de Tain Eh, espera ¿Es eso? Tain prácticamente busca su saco Eh, no, no está aquí Ese, ese es mi, mi cuaderno Sí, tu precioso cuaderno He estado mirando tu... ¿Te he estado mirando más este Sobre tu hocico en esta cosa Más que tu cocinando? ¿Tú no lo leíste o sí? ¡Disculpa! Tain se pone firme con... Firme Sus orejas caen y su cola se esconde entre sus piernas ¿Qué quiero decir? Eh, Chef ¿Tú no lo leíste o sí? ¡Hum! Arrepentidamente lo hice Este no padeza yendo con notas Sobre las preferencias de Elwin ¡YAAA! Te he irrepentidamente Sigue soltando un extraño grini... Eh... Chillido Tratando de tener a París De continuar hablando Sabores Textura Favorito tipo de carne Color favorito Películas de pelea favorita Y un montón de cosas más sobre él ¡BLEEEE! ¡Uy! Está todo aquí El ganador tendrá este... Este cuaderno ¡Chit! Eso es de mi propiedad No es tuya ¡Dámelo! Eso no es... No es para que lo des Entonces era mejor que lo ganes de regreso Si tú vas a dejar algo tan importante en mi cocina Está en mi derecho a decidir qué sucede hacia ello Tecno agarra sus cuernos y ronca audiblemente ¡Ga! ¡No tengo elección más! Jeje Nasus permanece en silencio Mirando hacia el cuaderno de notas Que París mantiene Así que... ¿Qué va a hacer? ¡Oh gran jefe! Bueno Tal premio... Tentador Hmm Chet da... Las patas de Chet se rom... Eh... Bueno Las patas de Chet van sobre el Tein roto Sobre su espalda Ahí, ahí Eh... Ahí, ahí Tú puedes tener siempre esto Si tú ganas también ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Oh! Yo quiero un peluche de... Del Protop ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué chulo se ve! Yo también lo quiero ¡El Husband Abate versión 3! ¡Wow! Hmm Hmm Chet ¿De dónde sacaste esto? La hiena Saca una pequeña muñeca Con la forma de... Eywin Eh... Esto huele como a él ¡Por supuesto! Usé su mejor... Eh... Pela... Eh... Pelo para hacerlo ¡Wow! ¿Cómo? Chet Deja Que Tain mantenga el juguete El toro Gentilmente presiona la muñeca Contra su rostro No sus mira intensificadamente Sus ojos Van hacia la muñeca Eh... ¡Wow! Incluso se siente como él Cuando el toro presiona la muñeca Al estómago de la muñeca Hasta hace un sonito de... ¡Piu-piu! Eh... ¡Cariño! ¡Aww! ¡Qué lindo! Tain y no sus jadean ¡Oh! Aparte me las arreglé De ponerle... Una... De ponerle una... Piedra de eco Dentro del juguete Ahora puedo... Pueden tocar este... Ciertas líneas Cualquier... Cualquier manteja Que presiones la panza Las líneas son cortesías De mí Por supuesto No sé si Tain intercambian miradas Eh... Aún así no hay palabras Que hayan intercambiado Para ellos entienden Qué tan importante Este desafío es No solamente para probar Al otro Quién es la mejor persona Pero para probarse a sí mismos De que ellos merecen Sus sentimientos Para ese lobo ¡Wow! Pelear por el husbando Tain regresa la muñeca Y mira si es su mentor ¡No voy a perder! A sus este... Aprieta sus puños Bueno Te voy a decir que El prospecto De ganar Algo de... Hacia Tain Es bastante intrigante Al menos La muñeca Podría ser este Un buen peso Para... Un buen peso Para mis papeles Y al lado de mi cama Jejeje Perfecto Entonces Todo colocado Ayyeye Dios mío Bueno Y así comienza chicos La competencia Para ver Quién se queda Con el husbando Un par de minutos Pasan Mientras que Chizba A través del garneto Y pone Dos Cosas para la arquería Dos dianas Para arquería Me parece justo No sé si Tain permanece A distancia De las De las dianas Duro Firme Y fuerte Como la Como un escenario De ceremonia De la villa De los lagartos Parif Parif Arrastra Dos jabalinas De la Lanza De cheat De... Y se las da A cada uno De ellos Hostia Vamos a lanzar Jabalina Perfecto El primer desafío Es lanzamiento De jabalina Ustedes dos Disparar A una de sus jabalinas Hacia el objetivo Por allá En la punta De los objetivos Vale Cerrar uno El más cercano Hacia el ojo Del toro Ganará Tengo esto En la bolsa Soy super Pro Profirente Soy super genial Con mi lanza Nunca he usado Algo como Algo tan grande Como antes Quizás creo que Solamente es más grande Que una flecha Y podría hacerlo funcionar Chida Dibuja la línea Alrededor del suelo Con algo de pintura Blanca Bueno Cuando estén listos Chicos Esto va a ser divertido La llena Espera A un lado Del Che Del chef Que permanece Sobre sus puntas Y susurra Hacia el oído Del Y susurra Hacia el oído Del chef Eh Apostaré 50 monedas Eh Apostaré 50 monedas A que Natsus Va a ganar esto Eh Chit Eso no es una competencia Es porque Es para que ellos Finalmente Trabajen Lo este Es para que ellos Finalmente Trabajen A través De sus sentimientos Locos Que ellos Tienen El uno Y el otro Voy a poner 50 sobre Tain Ya 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 No es una apuesta Pero si puedo Ganar monedas Me lo llevo Ah Que rica Que rica Que rica está el agua Chicos Deberían De tomarla Más a menudo Tain Da Paso hacia la Línea Primero Se pone Sobre la Línea Primero Jabalina En mano El toro El toro Ronca El Tiene El objetivo En su vista El va Alrededor Del manillar Del arma El mundo Cae en silencio Mientras Permanece Mientras Solamente Permanece Su respiración Levanta La jabalina Más de cerca De su oreja Y el Radiantemente Tira La tira Los músculos En su bíceps Derecho Se aprieta Mientras El trae Este Su brazo Hacia atrás Y Ah Ok Wow La partió Impresionado Electricidad Parece Ir a través De sus brazos Mientras El tira La jabalina El arma Corta a través Del cielo Y tierra Con un ton De poderoso Crash Hacia el objetivo Polvo Y tierra Erruccionan Hacia el aire Oscureciendo Donde la jabalina Terminó Todos miran Con la mandíbula Abierta Expectantemente Cuando el polvo Se limpia Hay un pequeño Cráter Que se ha formado Con la jabalina Perforándose A la tierra El objetivo En sí mismo Está roto En pedazos Eh Dios No hay puntos Para Tain Pero en vez de eso Tendrá que pagar 500 monedas Por daños ¿Qué? Tú totalmente Deberías Saberme Eso totalmente Debería contar Bueno Nunca sabremos Ahora Cierto Nawsus Es el siguiente Wow El pecho De Nawsus Se levanta Mirando Al intento De Tain Suplementándose Con la información Que necesitaba Para hacer Un tiro Apropiado Él Se sumerge En la precisión Solitaria No debe ser Tan duro El objetivo Debe estar Más firme Que lo que Aparentemente Deberían de ser Tomando eso En consideración Él levanta Su jabalino Y la empuja Su agarro En el arma Se presiona Y se suaviza Mientras él trata De encontrar El punto correcto Dulce Su respiración Permanece firme Y él Envía Su cuerpo Él posiciona Su cuerpo En forma de arco Empujando la flecha Hacia atrás Lo suficiente Para llegar a su objetivo Solo Gracias Solamente Ve sobre la piel Nani Nani Wow Si No El punto Para Nausus El round Ha terminado Ay Let's go Bien hecho Nausus Tain baja Su cabeza Evitando La sonrisa De Nausus Tu dejaste Que tu pasión Tuviera lo mejor De ti Tain Este combate Ha sido tan bueno Como Ha sido muy bueno Para mi Pero tu Seguides Manteniéndote Ustedes dos Hey Somos de regreso Nani Volvieron Volvieron por fin El grupo Gira hacia la dirección De la voz Del maestro De la taberna El grupo Que se ha ido Esta mañana Ha regresado Vale Orash Está empujando Un carro Con sacos Que están llenos Con diferentes Vegetación Oh Orash Aparca el carro Detrás de la entrada Y toma un descanso Ok Me parece justo El caballo Trae el carro Hacia un lado Antes de unirse Al grupo De nuevo Flo Corre Sobre Cheat Hey Cheat Encontré Una planta Súper rara Mientras estaba Ahí afuera Eh Que tan raro Estamos hablando Aquí Tenía Hojas doradas Wow Eso podría ser Merecedor De bastante A ver Muéstrame Flo Frunz el ceño El tira Una mirada Sucia Hacia la orca Detrás de el Ah No puedo El no me deja Tomarlas Ed suspira Y sacó De su cabeza Eh Que está ocurriendo Aquí París Me encanta Como se ve Todo esto Miren Por un lado Tenemos Tenemos a Orash Con la caja El pinche Hakan Está amenazando A Orash F está como En plan Tenemos a Al jefe Al chef Por acá Tenemos a A Nausus Celebrando la victoria Mientras que tenemos Por acá tirado De medio muerto A Nuestro querido Torito Dios mío Me encanta Solamente un castigo De juego Amigable Entre los dos De Solamente un amigable Juego de castigo Entre esos dos De ahí No mira si a Nausus Permaneciendo Super Genial Mientras que Tain prácticamente Está en el suelo Sollozando Espera Ellos estuvieron de acuerdo Con tomar parte Porque parece como Que Tain Está en el infierno Ah No No tengas tu cola En el arbusto Necesitan hacer esto Por todos los problemas Que han causado En la cocina Aguanta un momento Esto va a afectar La reputación De la taberna Él es el jefe Y El hijo del jefe Por amor de Dios Solo permanece Fuera de esto Snow Esa competencia Va a irse Bastante firme No Me rehúso Dejar que esto continúa Sin ser supervisado Estaré mirando Que suceda En el siguiente lugar Ay Dios mío Ah Hey Oh Ustedes chicos Que están haciendo algo Eh Si Estamos haciendo una competición Entre Nausus y Tain La siguiente parte Debería hacer algo De comida en ello Oh Genial Quiero Ah Joven Digo No Flor al tiburón Joven maestro Nuestro lugar Para interrumpir Esta competencia Si caballeros Ey Si tu no quieres Este que Comer Eso sobre ti No voy a perder La oportunidad De tener diversión Ey Escucha al cri Ah A Ed Escucha A Ed Crio Tu no has Este Tu no has visto Las cosas raras Que pueden venir De la cocina Sobre todo En manos amateurs Eh Bueno Si Si tu lo dices Entonces supongo que No me voy a unir Pero sigo queriendo mirar ¿Sabes que? Tengo una genial idea Hakan Snow Ustedes no pueden ser Nuestros jueces Para la siguiente ronda ¿Por qué yo? ¿Por qué? Necesito un Necesito un juez Que Para la siguiente parte Ahora todos dentro Estamos gastando Los del día Dios mío Esto va a salir mal Gente Esto va a salir Muy Muy Mal La verdad Que rica está el agua Chicos Deberían de tomarla más El grompate de la tarna Dios mío Gente Este juego me está matando Me está matando Me está matando Tantas voces Mi garganta Está chillando Incluso Orash Decide No sentarse En el porche Donde Usualmente Hace En esta ocasión Wow Tenemos espectáculo Y todo Tenemos show Eso va a ser divertido Dentro Wither Está sorprendido Por todos entrando Wow ¿Cuál es la ocasión Aquí? Wither ¿Tú sabías algo Sobre esta competición Entre Nauzos y Tain? ¿Competencia? Nunca permitiría Algo como eso Bueno Es demasiado tarde Ahora Pon tu culo Preparado Para ser juez Ahora También ¿Yo? Sí Necesito más jueces Pero solamente Tres Este Solamente ustedes Tres Solo esperarán Aquí Mientras regresamos Oh No París Chet Nauzos y Tain Entran a la cocina Tengo Tengo más Presentimiento Sobre esto Sí Yo también Lo tengo Van a morir Ustedes Tres Van a morir Por la comida Amateur No sé No sé No sé que También cocinará Nauzos La verdad Pero sé que Tain cocina horrible La cocina es cálida De las estufas Que están en fuego París va Sobre el dúo Enfrente de ellos Sobre el dúo Enfrente Creo que es bastante Obvio Cuál es el siguiente Desafío Los dos Ustedes cocinarán Un platillo Que sea demasiado Wow Para que los jueces De afuera Si el juicio Piensa que tu comida Es buena Tú ganas Wow Nauzos tira su cabeza Hacia arriba Y mira sobre el toro Ché Hay algo de dignidad En saber Cuando tú Dejas caer tus brazos Hacia Hay algo de dignidad Sabiendo que Cuando tú Dejas caer tus brazos Hacia abajo Las orejas De Tain Flaquean Sobre Hacia eso Pero no responde En vez de eso Se concentran los ingredientes Presentados hacia él Corriendo a través De la lista de recetas En sus mente De acuerdo Cuando diga Vayan Agarren esos ingredientes Y comiencen a cocinar Tienen 30 minutos Sobre el reloj Y Vayan Ok Jejeje Tain y Nauzos Corren hacia la mesa De ingredientes Y agarran tantos materiales Como pueden Dios mío La cocina comienza Una mirada Y una mirada Hacia los lados Que quieren ser Superiores Hacia el uno Al otro Nauzos Confiadamente Añade ingredientes Después de Poner ingredientes En su En su olla Vagamente Tomando tiempo Para oler Lo que le está poniendo Oh no Nauzos No Por otra mano Tain está Pasando la mayor parte De su tiempo Probando todo lo que La agarra Cada momento Que le añade algo En su cocina Él podría saborearlo De nuevo Y de nuevo Algo me dice Que esto lo va a ganar Tain La rivalidad Que ardiente Entre los Entre los chefs Da Fueye Y escala La temperatura En la cocina Una sinfonía De cuchillos Cortes Hoyas Chocando Y el fuego Comienza a jugar Sobre ellos Sobre los 30 minutos Vuelan en un parpadear De ojo Tengo miedo Esto no va a salir Bien para ningún lado No No vas a morir No Los dos Chefs Permanecen en silencio En frente de los jueces En la barra Hakan Snow y Wither Se sientan esperando Insegur La anticipación De lo que vendrá Ay no Van a morir ¿Con cuál deberíamos De comenzar? Eh bueno He estado He visto Y proveado Lo que te inusualmente Hace Juguemos seguro Eh Traerlo jefe Ok Nasus Eres tú entonces Nasus coloca un bol En frente de los jueces Él permanece Con su pecho Levantado Ah Nani Ah Parece increíble Oh dios mío Son los deseos Del Genshin Si Protogemas La comida Este en sí se ve Bastante original Es como una pila De cristales Azul Verde Como estrellas Ya se ven como Sacados de un sueño Nosos tiene Hace una pequeña Tiene una Incluso Hace una pequeña Una pequeña Toalla por debajo del bol Con un pedazo De una flor Seca Para darle al Platillo Una mirada Delicada ¿Qué es esto? Yo lo llamo Pasión de fuego Nombre elegante Espero que sepa bien Los tres de ellos Toman una cucharada De la cosa Y lo comen Es crujiente Si Bastante crujiente Entre más el dragón Mastica Más lento Su mandíbula Se mueve ¿Sabe Como apoyo? Es no solamente Permanece en silencio Vale No sabe mal ¿Verdad? Así que ¿Cuál es el veredicto? Ah Hakan continúa Masticando la comida Cuando arrepentidamente Hongos aparecen Sobre su cabeza Nani El resto de la multitud Jadea Ah Pero el dragón No puede ser Se da cuenta De que está sucediendo Le crecieron hongos ¿Qué demonios? Nani Witte Repentivamente Se pone Sobre el bar Y cacarea Como una gallina Nani ¿Qué? Él empieza A modiver Sus brazos Como alas De una gallina Y Va sobre el cuarto Y él mágicamente Es capaz de devorar Nani Ah Ah ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué le hiciste A la comida? No Iré por él Aquí Wither 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 No La gallina sigue Al peje Al lagarto Es un total Caos Esto es un total Caos ¿No? ¿Qué? ¿Qué debemos de hacer? Vale El maestro El maestro de la taberna Golpea su brazo Sobre la barra Y se levanta Su comportamiento Firme Así que todo lo demás Piensa que él está a punto De hacer algo serio Nani No Se volvió Maldita sea Con un poderoso Ollido Hacia el techo Snow se Quita toda la ropa Eh ¿Qué demonios? No mire Horace está en la puerta Permaneciendo ahí Firme Yo Ayudar Hakan gira su silla Alrededor No Tú permaneces ahí No seré tomando mis ojos Fuera de ti Eh ¿Estás bien Hakan? De alguna manera Bien Creo que Es por mi inmunidad De dragón Ustedes dos tengan Snow Yo miraré Horace Horace Todos ellos Se dirigen hacia La puerta de la taberna Dios Mío Dios Mío Me encanta Me encanta Cómo está Todo eso Me encanta Ay Me encanta Ay Dios mío Creo que Estoy viendo Creo que Estoy viendo A Snow Desnudo Por ahí Corriendo Como un psicópata Y no sé Si me agrada Esto Ay Mamá Mía Me encanta Ahí Ahí Pinche Nos Estoy orgulloso París Con cara De ¿Qué mierda Acaba de hacer esto? Por un lado Tenemos a Ed Dachida Agarrando Al Cocodrilo Volador Caca Está Como En plan De Nani ¿Qué es Esto? Y Mientras tanto Le están tratando De poner pantalones Snow Mientras tanto París agarra Al bol De Nausus Y lo Huele ¿Qué tipo De Cosas Usaste? ¿Por qué Tú Pondrías Cada Cosa Conocida Como Hongo En la Cocina? Quizás ¿Aquí Los Hombos Están Mezclados Para Crear Diferentes Arrucinógenos Y Defectos Delicionales En Diferentes Especies? El Veneno Sacó De Su Cabeza Y Agarra La Comida Hacia La Cubeta Llenando Llenada Con Comida Gastada Bajo La Bar Otro Platillo Desperdiciado Demonios Pensé Que Mi Conocimiento En Venenos Podría Ser Lo Suficiente Para Hacer Algo Comestible Calculé Que Los Ingredientes Para Segurarme De Que Ninguno Era Sobre Abrumante Sobre El Uno Al Otro Tú No Solamente Puedes Meclar Ingredientes Random Esperar Que Sigan Funcionando Incluso Probaste El Platillo Eso No Funciona Para Mi No Realmente Sé Qué Ten Traen Tu Platillo Aquí El Toro Presenta Su Plato Wow Varias Cubos De Patata Van Ahí Alrededor De Están Colocados Ahí Malamente Cortados En Un Plato Varias Marcas En Los Bordes De Los Cubos Haciéndolo De Una Apariencia Bastante Curiosa París Fronce Mientras Se Trae Un Cubo Cerca Su Nariz El Olfate Antes De Tomar Un Mordisco Del Cubo Jefe Gano La Presentación Es Una Mierda Pero Tiene Sabor Los Ojos De Tain Se Abren El Rompa Para Tain Si Dios Mío Qué Qué Caos Está Pasando Por Aquí No Me Estoy Enterando Nada Tain Tira Su Puñetazo Hacia El Aire Liberando Sus Llamas Quemando De La Victoria Que Siente Su Corazón El Mira Sobre Nasus Que Está Cruzando Sus Brazos Mientras Mira Lejos Tu Ganas Esta Ronda Pero Solamente Por Tecnicismos El Tecnicismo De Que Tú No Puedes Cocinar Che Una Victoria Es Una Victoria Y Solamente Dos Cosas Que Ser Lo Mejor En El Mundo Y Es Mi Lanza Y Mi Cocina Al 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 Menos Al Final Tu Ni Siquiera Al Menos Tu Comida No No Kio A Todos Los Demás Pero Sigue Habiendo Un Largo Día Antes De Que Podamos Correr Tu Propio Restaurante ¿Tú Realmente Puedes Que Puedo Tener Mi Propio Restaurante Chef Veremos De Acuerdo Subidito C2 Vamos A Dividir La Conquista Ayuda Snow Ponerse Algo De Pantalones Yo Ayudaré A Chida Capturar A Wither Y Tú Si Ya Veo Si Yo Puedo Ayudar A Remover Los Hongos De Halkan También Tira Cualquier Equipamiento Que Usaste Afuera Los Perdedores Los Lavarán También Dios Mío Que Caos Me Encanta Me Encanta Ay Nada Sustaining Parties Este Van A Van A Traves De Todo Este Salón De Bebida Halkan Después De Tener Sus Ojos Hongos Removidos Los Acompañantes Wither Este El Acompañero Wither Va Su Cuarto Muchas Horas Han Sido Perdidos Tratando De Capturar Aquellos Dos Este Compañeros De La Taberna Snow Quien Había Se Detenido Ahora Permanece Gruñendo Mientras Mantiene Su Cabeza Ambos 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 Guerreras Permanecen Listos Para Confianza Mientras Estalean Por La Victoria En El Siguiente Desafío Ahora ¿Cuál Es El Siguiente Desafío? Eh Si Estamos Listo Para Hacerlo Por Por Favor No Creo Que Puedan Sobrevivir Otro Desafío Que Golpie Tan Alto Oh Si Por Favor Agarrar Algo Simple Que No Involucre Alguien Comiendo Algo Voy A la Cama Temprano Eh Si Podría Tener Algo De Esposo También Luego Se Va Sin Hacia La Casa De Baño Mientras Snow Se Retira Hacia Su Cuarto El Concurso Los Concursantes Pero Sencillos Deberían De Solamente Dejar La Competencia Finalizar Con Un Empate Pero Si Acude Su Cabeza Como Sea Es Una Opinión Diferente Esto Es Una Competencia Y Esta Competencia No se Hace Ningún Camino Que Esperaba Me Siento Como Que Seré El Único Que Soy El Único Que Está Siendo Castigado ¿Sabes qué? Rompamos El Empate Con Un Movimiento De Con Una Con Una Moneda ¿Qué? Dejas Este Todo La Suerte Entonces Cualquiera Puede Tener Cualquier Que Tenga Castigo No Importará A ese Punto No Lo Hace Pero Soy Tan Cansado Para Importarme Así Que Terminamos Con Esto Demonios Tengo La Peor Suerte Pero Mejor De Cinco No Solamente Un Un Una Tirada Llámalo Así Cabeza Colas Entonces Pariff Empuja Una Moneda De Oro Y La Suelta Hacia El Aire El Pequeño Pedazo De Matel Va Hacia Lo Alto Y Cae Sobre Las Manos Del Destino Que Cayo Ahora La Moneda Cae Sobre La Mesa Y Esto Empieza A girar Varias Veces De Finalmente Atenerse Que Cayo El Resultado Final Es Cola Se Lo Daremos A Nausus Es Cola El Jefe Tira Su Nariz Hacia El Aire Mientras Dó Un Paso Hacia Adelante Para Reclamar Su Premio Tain Mira Como Su Precioso Cuaderno Y El Juguete Se va Hacia Su Oponente Yay Victoria Nausus Gira Hacia Tain No Te Preocupes No Voy A Mantener Esto Tú Tienes Este Los Honores De Explicar Tus Sentimientos Después De Tu Castigo El Si Ahora Regresa A La Bar Tain Con La Cabeza Hacia Abajo Va Fuera De Su Camino Fuera Del Bar Estaba A Punto Olvidarlo Aquí Paris Le Tira El Juguete La Muñeca De Juguete A Nausus Felicidades Ahora Tengo Algo Que Hacer Trabajo Preparado Que Hacer Neces Algo De Ayuda Después De Lo Que Tu Me Mostras En La Cocina Solamente Siéntate Aquí Relájate De Acuerdo Te Veré Una Vez Que Hayas Terminado Supongo Que Solamente Puedo Admirar Este Mi Victoria Hasta Entonces Vaya ¿Quién Lo Diría? Final Feliz No El Grupo Se Se Libera De Hacer Sus Peticiones Hasta El Momento De La Noche Mientras Que Tain Está Lavando Por No He Roto Ninguno Se Las Arregla Para No Romper Ninguno Intensiles De La Cocina No Sus Toma El Tiempo Para Girar Este Ir A Través Del Libro De Notas Del Toro Mientras Nene De Alrededor También Pone El Juguete Que Ganó En La Barra Y Da Palmadita Su Cabeza Con Sus Dedos Esperando Que De Alguna Manera Sea Capaz De Hacerlo Con El Verdadero Ewin Una Vez De Nuevo Que Lindo Cuando El Sol Se Coloca Los Tres De Ellos Se Regrupan En El Bar Que Lindo Le Hemos Dado La Victoria A Nausus Porque Somos Así Pero Bueno Chicos Hasta Aquí Dejaremos Esta Primera Parte De La Escena Bonus Número 3 Yo Os Lo Dije Esta Escena Es Mucho Más Larga De Lo Lo Peor Es Que Voy A Tener Que Censurar Toda Es La Parte De Snow Corriendo A Través De La Pinche Wea Porque Bastardo Si Lo Pone En Cámara Lenta Probablemente Se Vea Lo Que Está Aguantando No Pero Bueno Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Aquí Se Despide Su Querido Compañero Dergo Yo Los Veré Para El Próximo Video Cuídense Mucho Mis Queridos Furros No Furros Hasta La Siguiente Parte Bye Bye